Nuestra misión es muy importante. Bien, señores, ¡al chute! ¡A la vuelta a Quito voy a dar y no me voy a alcanzar! ¡Ventro por la Panasur! ¡Ventro por la Panasur! Nueva Panasur, la mejor vía para entrar a Quito. Y me voy por lo oriental. ¡Y me voy por lo oriental! Bajo el intercambiador. ¡Vía norte voy a dar! Nueva vía oriental, la más moderna autopista del país y sin peaje. ¡Subo por la occidental! ¡Subo por la occidental! ¡Por los uneles al sur! ¡Por los uneles al sur! El norte y el sur están ahora más cerca. ¡El anillo con preces! ¡Y ya me conozco! ¡Y ya me conozco! El anillo vial une a más quiteños. ¡Utilícelo! Yamil Maguad, alcalde metropolitano.